y le falta un poquito. Me parece ridículo, me parece ganas de romperme las que no tengo, pero sí tengo muchos o varios. Y lo único que le voy a decir es que con los dos deditos que escribió la carta o que tipió la carta, los mismos dedos usé para buscar trabajo. Porque hace tres días rechazó una oferta de Ecuador que le pagan en dólares, entonces podría cumplir la cuota alimentaria. Está bien, eligió no irse, bárbaro. Entonces buscá trabajo acá, usá los deditos para hacer un currículum y buscar trabajo. Usá los deditos para ocuparte de cosas como las nenas, de buscar los libros, de buscar los uniformes. Todavía sigo esperando en mi padre los uniformes. Y si no hablamos de plata, porque vos decís que supuestamente yo hablo de plata, que mantengo toda mi casa, así que... Y siempre fue así, y siempre. Yo jamás te pedí un peso. Y si hablamos de eso, ocúpate realmente, en vez de estas ridiculeces, de usar los deditos para ver y buscar una psicóloga o alguien que te ayude a construir una relación como padre. Porque eso es lo que estás rompiendo y tenés mucho que perder, muchísimo que perder. Y así, con esos deditos que tenés los huevos de escribir la carta, usar el home banking para agarrar y hacer la transferencia todos los meses de los derechos de tus hijas, lo que te corresponde, lo que vos firmaste, lo que nadie te obligó, el mismo nivel de vida que siempre tuvimos, lo mismo. No podés salir a buscar laburo, mirá cómo yo puedo. Yo tengo 758 laburos y paso menos tiempo con mi hija. Porque en justicia el tiempo es plata. Algo que nunca cumpliste. Tengo el 100% de la tenencia. Van dos días por semana y vuelven a las dos horas porque no quieren saber de nada. Además de eso, usar los deditos para callarte la boca. Y quizás cuando pagues la cuota alimentaria, quizás cuando pagues el colegio, quizás cuando pagues vestirlas, quizás cuando pagues el entretenimiento, quizás cuando pagues la obra social que me dejaste de un día para otro, quizás, quizás ahí te pago el alquiler. Mientras tanto, cállate la boca. Y este mismo gesto con los deditos te lo hago que solo vos y yo vamos a entender. Este gestito acá, este gestito acá. No me rompas más las pelotas porque ya colmaste mi paciencia. Solo vos y yo entendemos ese gesto. Demasiadas cosas me aguanté. Estando en pareja, lo elegí yo. Hoy no tengo la opción y no la quiero tener la opción de aguantarme las cosas. Fui a parir sola mientras vos estabas enfiestado con 758 minas. Fui la cornuda más grande del mundo. Lo banqué yo, listo, lo banqué yo. No me banco más nada. Así como me levanté de esta, me levanté mil veces, mil veces. Sufrí acoso de todas tus amas, todo, todo, todo lo que una mujer, lo peor, lo pasé. Y no soy una santa, seguramente yo tuve errores como mujer. No me rompas más las pelotas porque llegaste al límite. Ocupate de tus responsabilidades de padre. Simplemente eso y no rompas los huevos porque yo no te jodo nada. No me pagás nada, mantengo mi casa sola. No rompo los huevos. Te rompí los huevos porque fuiste a una fiesta, porque no... Yo protejo a mis hijas. Y si mis hijas se contagian, además de que son de riesgo, todos nosotros nos contagiamos. Podemos ocasionar un montón de problemas que yo ya lo expliqué y no lo voy a volver a explicar acá. Entonces no me rompas más. Limitate a cumplir como padre y a construir, que eso es lo que te está careciendo y te vas a arrepentir toda tu vida, a construir una relación como padre. Pero como un buen padre, ¿eh? Porque con mí como madre no me podés decir nada. Y como mujer y hombre ya nos dijimos todo. Entonces yo ya aguanté, me levanté mil veces. No me vas a morir de acá y no te tengo más miedo. Entonces dejame de romper los huevos, pagá lo que tenés que pagar y quizás ahí te pague el alquiler. No tengo otra cosa que decirte. Hoy estás enojada, ayer cuando hablamos a la tarde estabas llorando, estabas angustiada. Y lloré delante de mis hijas, lo quiero decir.